¡Suscríbete! Estamos contentos porque regresa la alineación Alfredo, el día de hoy estará Alfredo jugando las paradas cortas y estará como segundo en la alineación y regresa Douglas Clark, Douglas Clark también estará jugando el Jardín Izquierdo, creo que recuerdo si está en sexto bat, son de las cosas positivas del día de hoy, pues nuestro picheo ha estado a la altura, ha estado bien, vamos a, el día de hoy Karim va a estar afuera, nos trae un problema de salud y yo creo que para el día de mañana estará listo, sin embargo vamos a, primero pelear el juego de hoy, que es un juego muy importante, tanto Águilas como Jacky necesitan de victorias, entonces los dos estamos, debemos de presentar un buen juego, un buen espectáculo para nuestra afición. Ayer tuvimos una buena práctica, comenzó de las 2 de la tarde, terminó a las 7 de la noche, todos estamos en una situación que queremos salir de esto, pero el trabajo mío es mantener a todo el mundo con la cabeza en alto, si lo miras a ellos pues están así, es la única forma, esa es la vida de Jacky, es la forma que tenemos que salir. Amigos pues estas han sido las palabras de nuestros dirigentes aquí en la tribu Jacky y por supuesto les cuento que en la loma de los disparos vamos a ver a David Reyes por parte de Jacky, quien lleva 0 ganados y 1 perdido y por parte de los águiles vamos a ver a Marco Duarte con 0 ganados y 2 perdidos, yo los invito a que se vengan al Tomás Orozgaetán a apoyar por supuesto a la tribu tricampeona de la Liga Mexicana del Pacífico y también les recuerdo que visiten nuestro canal de YouTube, Jacky's TV Oficial. Que tu alma es eterna, que puede trascender, quiero besar.